Omar lo asaltan, lo golpean, lo inhabilitan por un buen tiempo porque no puede trabajar y encima necesita casi 3.000 soles para poder recuperar la posibilidad de mover la mandíbula que la tiene destrozada. Y lamentablemente no cuenta con los recursos, pero al parecer hay buenas noticias, Mabel, porque el Hospital María Auxiliadora está haciendo todo el esfuerzo posible por conseguir lo que se necesita para poder operarlo. Talía Garay se encuentra con el director de este centro de salud. Talía, muy buenos días. Buenos días, Pamela, y buenos días también para Mabel. En realidad tenemos muy buenas noticias desde el Hospital María Auxiliadora porque ya el director, el doctor Alejos, nos anuncia de que se están haciendo los mayores esfuerzos y se tienen ya buenas noticias respecto a la operación urgente que necesita el señor Villegas luego de haber sido víctima de este brutal ataque por una banda de delincuentes. Doctor, buenos días. Coméntenos, por favor, ¿ya se han comprado los utensilios necesarios para esta operación? Sí, en realidad, así como ustedes han estado preocupados, nosotros como hospital estamos más preocupados aún por resolver este caso. Este es un paciente que ingresó el día miércoles pasado, se le hizo una cirugía provisional temporal el día viernes, después de la cual salió de alta. Pero es una cirugía temporal. Finalmente, tenemos nosotros una orden de compra girada ayer por logística nuestro, en la cual la casa abre a las 10 de la mañana y el material debe seguir en las dos siguientes horas. ¿Y cuándo tendríamos ya los materiales aquí listos para la operación? Nos llama la atención cuando dice que necesita tal o cual cantidad de dinero, el CIS cubre todo. Sí, claro. Cubre la operación, cubre los materiales, no va a gastar absolutamente nada. Esto es cobertura total del CIS. Y la operación, una vez que ingrese el material, debe ser dentro de los primeros 24 o 48. Es decir, mañana o el sábado ya debe estar interviniéndose, dependiendo de las disponibilidades a las operaciones. Bueno, apenas el señor Villegas ingresó, no tenía, claro, no estaba afiliado al CIS. Sí, Talía, precisamente, claro, el doctor, muchísimas gracias al doctor, porque finalmente se ponen las pilas, como decimos, porque la señora narra algo muy importante. Ella no estaba inscrita al CIS. Un asunto burocrático le impidió que atendieran, eso es lo que ella narra, que en ese momento atendieran a su esposo. Finalmente lo inscribe en el CIS y lo que le dicen es que hay que esperar por la compra de estos implementos y que llegarían en tres semanas. Claro, ¿cómo esperar tres semanas cuando la salud tendría que ser reparada de esta situación rápidamente? Precisamente porque están inscritos dentro del seguro también. Pero bueno, queda claro entonces también que gracias a la emisión de este informe y del reclamo que la señora ha hecho, el Ministerio de Salud ha reaccionado. Y en ese sentido, pues, felicidades que esto se resuelva esta semana, como ha dicho el doctor, ¿verdad? Sí, completamente de acuerdo. Nosotros estamos para resolver porque nuestro servicio, nuestra naturaleza de existencia es precisamente el servicio al paciente. Para eso existimos nosotros, ¿no? Pero hay que aclarar que este paciente ya tiene CIS desde el día 18. Además, de acuerdo a la historia clínica, este lunes ya vino a control. En la cual se le explica y se le hacen las indicaciones y ya tiene el material para el CIS. Bien, doctor. Muchísimas gracias. En la operación, ¿cómo es que va a quedar el doctor Villegas? Porque a la esposa le importa mucho la recuperación. ¿Va a quedar igual que antes? Obviamente. Esta es una operación definitiva. Lo que tuvo es una cirugía temporal. Esta va a ser definitiva con la operación con tres placas de titanio, que es lo que necesita. Luego, obviamente, va a pasar a un proceso de terapia, de recuperación. Claro, tendrá que pasar por un proceso de recuperación. Muchísimas gracias nuevamente al doctor Alejo y a ti por la información.